En esta ocasión tan especial que nos Quiero solicitarle a nuestro director general, al doctor Andalopero Sus importaciones en Turquía, y ahí les muestro las... Considerando que nuestro coordinador titular se cuesta fuera del país Es increíble Parece que es un tema fundamental Las terceras reflexiones De el excelentísimo señor Oscar Alcamar Diciendo que Rusia destina el 0.45 millones de agricultores familiares Y, finalmente, las exportaciones ucranianas en Siria Por otra parte, este tipo de puentes de transmisión del conflicto El primer... Han pasado dos años... El Ica ha lanzado hace... De nitrógeno que se necesita en los fertilizantes De este tema de la fertilización Que puede ser una cosa generalizada Ven ahí esa flecha Que corresponde a las últimas tres campañas agrícolas Donde hemos reunido... Dada la dependencia que hay Con respecto a este... Y ahí la flechita en rojo Es para mostrar Génica La edición Génica Y... Pero que nosotros como región Les quiero agradecer Y reiterar que... Parceros contradictorios Entonces... Y que tenemos que decirle al mundo Que estamos trabajando muy bien Un elemento, me parece a mí, es un elemento Para la región nuestra Que señaló el director Que haya una verdadera coordinación Para la transformación de los sistemas agroalimentarios Esta fotografía Lo que están haciendo los países Esta es una gran oportunidad Para que los foros multilaterales Entre ellos Un lugar común Señalando que estamos asistiendo A una... Punto tres de las exportaciones A América Latina y el Caribe E importa... Es un espacio que básicamente es de usted ...estrucción a la Tobago Conducto un asesmento en... Va muy rápido el tiempo, Oscar Pero todavía te tenemos por acá Así que vamos a disfrutar De donde está Y... Digitalizamos todos los libros Las publicaciones fueron A la Biblioteca Ojo Que está en Pugliar Y con socios Como... ¿Cómo están ahí prácticamente? El SIMAC está así Cuando tiene algún tipo de estrés Ella va a llegar en algún momento En el que se va a enojar Se ha amplio y se mueve ¿Verdad? Entonces... Es parte de lo que utilizamos Para hacer específicas A través del pharma Pues también una tabla que les enseñé Ya a ver De verdad que es un arduino Básicamente... Básicamente es la misma tecnología Que se utiliza ¿Verdad? Entonces... Gracias. Gracias.